Muy buenas tardes a todos. Soy Javier González y hoy te voy a volver a hablar de la sección de divorciado a divorciado, de ese tercer error que, bueno, pues que solemos cometer los padres divorciados cuando estamos planteándonos una custodia compartida. Y es un error hoy la verdad que muy, muy importante y muy habitual. Es el hecho de que, bueno, como padres en muchas ocasiones solemos meter en el medio de la polémica a nuestros hijos. ¿Cómo? Sí, a nuestros hijos. ¿De qué manera lo metemos? Pues que le trasladamos la opinión con respecto a tú qué quieres. ¿Quieres estar con tu madre? ¿Quieres estar con tu padre? ¿O quieres estar con los dos? ¿Os imagináis qué duro puede llegar a ser el que le planteemos a nuestros hijos? Bueno, pues esas personitas que realmente lo que más quieren en el mundo es estar con su padre, estar con su madre y que ellos lo que adoran es estar con ambos. Que de repente nos sentemos con ellos y les digamos, ¿tú con quién prefieres estar? ¿Con papá o con mamá? Es un error realmente, bueno, pues que se da en muchas ocasiones. Le damos extraordinario poder a los niños. Pensamos que ellos tienen la solución y que, bueno, que en muchas ocasiones, sobre todo cuando ya van teniendo edades, pues entre los, a partir de los 8, los 12 años, ya creemos, bueno, que lo que digan ellos realmente pues va a ser lo que se va a concedir, lo que se va a atribuir en el juzgado. Y no nos damos cuenta de que realmente les hacemos sufrir muchísimo. He visto a lo largo de mi carrera profesional, he visto a muchos niños pasarlo realmente mal por esta circunstancia, por el hecho de que, bueno, de que les han metido en el medio de la polémica y les están haciendo un poco pues elegir y un poco el ver con quién te quieres quedar más. Bueno, al principio del divorcio pensamos, bueno, pues que es como una ganancia, ¿no? El hecho de que tu hijo pues te diga, papá, yo es que realmente quiero estar contigo o no estoy a gusto con la mamá, me gustaría quedarme contigo, pero realmente es que no sé cómo decírselo a la mamá o no sé cómo decírselo al papá. Pero os tenéis que dar cuenta de que en muchas ocasiones esos niños suelen decir exactamente lo mismo a la otra parte, porque en muchas ocasiones, bueno, pues ellos están en ese conflicto de lealtades y no saben muy bien cómo expresar o qué es lo que tienen que decir pues para evitar que esto vaya a más. Ya es una situación bastante conflictiva, ya es una situación de rotura, ya es una situación donde ellos, bueno, pues realmente ven que hay un conflicto, ven que su padre, que su madre, pues no están igual que estaban antes, que estaban en casa, ven que la situación, bueno, pues se ha roto de manera definitiva e incluso ven ese malestar, ¿no? Cuando el padre y la madre en ocasiones, pues en reuniones del colegio, médicos, pues se juntan y ven que realmente pues no están del todo a gusto juntos. Y ellos lo que les gustaría, lo que les encantaría es que su padre y su madre volvieran a estar juntos. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues al padre le dicen lo que quiere oír y a la madre le dicen lo que ella quiere oír. Así que en muchas ocasiones tenemos que ser conscientes de que no es una decisión que le podamos trasladar a los niños, no es una decisión que nosotros tengamos que sentarnos y consultarla. Sí, evidentemente es importante saber su opinión, pero tenéis que daros cuenta de que en muchas ocasiones ellos, bueno, pues no van a ser del todo sinceros. ¿Por qué? Porque para ellos es muy duro. Imagínate en qué situación tiene que estar un crío para poder decir de forma directa, no, prefiero estar con mi madre o no, prefiero estar exclusivamente con mi padre. Esas situaciones son desgarradoras. Incluso en esos momentos que profesionalmente los he vivido, hemos tenido padres y madres que realmente eran dañinos, eran tóxicos para los críos. Incluso en esas situaciones los niños lo han pasado francamente mal. ¿Por qué? Porque es una situación dolorosa, porque no deja de ser su padre y su madre y es lo que más quieren en el mundo. Así que, por favor, por encima de todo, no traslades esta responsabilidad a los niños. Si tu situación laboral, si tus ganas, si quieres estar de forma constante con tus hijos, gánatelo, demuéstraselo, házselo ver, estate en el día a día y poco a poco vete probándolo, vete haciéndolo, pero no traslades esta decisión, no conviertas esto en una auténtica guerra. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pensamos que la solución es ganar en un juzgado y realmente el juzgado no es el camino. Aquí tenéis, aquí tenéis Bendice tu divorcio, la trilogía, esa trilogía de libros, esos tres libros que hemos escrito y en los que condenso mi experiencia personal después de pasar por situaciones muy desgarradoras. Yo os puedo decir que yo he vivido esta situación, he vivido la situación donde los críos decidían me voy con mi padre, me voy con mi madre y empezaron a aplicar un juego realmente peligroso. ¿Por qué? Porque llegábamos al punto de lo que ellos mandaban era realmente lo que se hacía y al final ellos tenían el control. Realmente los cambios de custodia llegó un momento donde se hacían cada tres, cuatro meses y era un auténtico horror. Así que te pido por favor que te leas Bendice tu divorcio y que aprendas el verdadero camino, el cómo, el cómo debes de aplicar este tipo de situaciones, cómo debes de aplicar desde la responsabilidad lo que debes hacer. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuérdalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y bueno, quédate pendiente para saber cuál va a ser el cuarto error habitual que se conoce el camino de la custodia compartida. Un saludo, buenas tardes.